este es el momento que yo hay resistencia, me voy atrás me voy atrás y luego me voy atrás hay que ir atrás hay que ir atrás hay que ir atrás entonces yo me voy atrás, me voy atrás en el que para hablar porque yo me acuerdo que hay que ir a cambiar el que para hablar vale, como también, como también, como también yo le voy a hacer bien, lo voy a hacer lo voy a hacer lo voy a hacer lo voy a hacer vale, así como pase